Hola, mi nombre es Tito Jara, me presento el Box CF Olympic de Concepción, voy a hacer el World Nº 2 para World Stock 2014. Voy a presentar los implementos, barra de 20 kilos, 45 libras en barra, del otro lado lo mismo, 45 libras en barra, 25 libras para subirle el peso, dos discos de 10 libras, más otro más de 25 libras, del otro lado lo mismo, 25 libras, dos discos de 10 libras y uno más de 25 libras, cajón de 61 centímetros y kit de 24 kilos, barra, barra, pular. 15, 7, 5, 3, 2, 1, vamos. Vamos. Ahí es cuando el modo bien... 3, 6, 1, lleva la de mi 3. 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Vamos a un tiro. Va un minuto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven ellos! ¡Vamos! 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 ¡Queda uno! ¡Vamos! 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 10 segundos, vamos, alcanzáis alguna más 5 3, 2, 1, dale, cambia 1, 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 2, 1, dale, change ¡Vamos! 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 ¡Sácalo trece! ¡Cinco! ¡Cambia, distinto! ¡Cambia ahora! ¡Vamos! 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 ¡Ya pasaron treinta! ¡Vamos! ¡Vamos! Abrieta los cachetes Vamos A un minuto Vamos Vamos Un minuto Vale ¡Vamos! 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 30 segundos 10 segundos ¡Vamos! 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 5 ¡Cambia! ¡Suscríbete! 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 Un minuto en medio. Un minuto. 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 Un minuto.